La palabra al señor congresista Marco Arana. Desde el Frente Amplio, Presidenta, tanto en el debate de la Comisión de Constitución como en el respaldo que hemos dado al debate que ha habido y la participación del congresista Forón de la Comisión de la Mujer y de la Comisión de Justicia, sin duda nosotros en el Frente Amplio consideramos que es importante tener una ley contra el acoso político de las mujeres. Si nuestra sociedad, Presidenta, fuera una sociedad que hubiera superado o tuviera mecanismos en los cuales las conductas discriminadoras que vienen del patriarcado y de la organización machista de nuestra sociedad, a lo mejor esta ley no sería necesaria. Pero eso no ocurre, Presidenta. Lo que ocurre es que la concentración del poder político, el control del poder político, está fundamentalmente en manos de hombres. Aún cuando a veces quienes acceden al cargo puedan ser mujeres, pero que están condicionadas en su actuación por elementos de la sociedad patriarcal y machista. Y entonces nosotros consideramos, Presidenta, que sí es muy importante que para profundizar, para darle más consistencia a la democracia, tienen que existir mecanismos y leyes que permitan que por ser mujeres no se discrimine, no se estigmatice, no se descalifique, no se esté en menores condiciones para poder acceder a la vida política. Yo antes de participar en la vida política, Presidenta, vengo de Cajamarca, una de las regiones que tiene serios problemas de cultura patriarcal, machista, de violencia contra las mujeres, como la tiene Puno, Cusco y otras regiones de nuestro país, en mayor o menor cantidad. Pero, ¿acaso no hemos visto que cuando una compañera mujer puede aspirar, incluso, a entrar en el cargo político, por su condición de ser mujer, se le impide, se le hace más difícil participar en la campaña electoral? ¿No hemos visto debates donde se les dice ¿no tendrás marido para que estés viajando haciendo campaña electoral? ¿No tendrás tú hijos? Eso le dicen a las que son candidatas. Y, por supuesto, si llegan a tener un rol de mujeres, como mujeres alcaldesas o como consejeras regionales o del Consejo Municipal, cuando se oponen o cuestionan una actitud o una resolución o quieren hacer actividades de control político, ¿no se les dice, a ti no se te puede decir nada porque si no lloras, haces lío porque ustedes son histéricas, porque son así o asá? Lo hemos visto, Presidenta. Ahora, es evidente que puede haber también acoso político contra hombres. Pero, ¿dónde hemos visto que en una sociedad controlada fundamentalmente tiempo adicional? Presidenta, y comportamientos machistas, discriminatorios, que además a los cuales se le añaden elementos racistas, porque si hiciéramos, y eso ha faltado, por ejemplo, en el dictamen que se nos presenta, profundizar en el acoso político a las mujeres en su condición de ser mujeres indígenas o de ser mujeres campesinas, el tema todavía es peor, porque se las discrimina doblemente, por ser mujeres y por ser pobres, por ser mujeres y por ser indígenas. Y eso, Presidenta, no se puede aceptar. Y por eso es que nosotros consideramos, desde el Frente Amplio, que la ley tiene que ser una ley contra el acoso político de las mujeres. Para poder, precisamente, los cambios que están viniendo, poder asentarlos y hacerlo más profundos, Presidenta. Y por eso consideramos, y lo hemos expresado en la Comisión de Constitución, que cometen un grave error los compañeros congresistas, compañeras congresistas, que han votado por igualar la condición, si bien es cierto, han puesto un atenuante después del debate que se puede, digamos, agravante, asumiendo que el acoso político es a hombres y mujeres y poner como un agravante ser mujer. Pero eso es desnaturalizar el sentido de las propuestas de ley que ha habido, Presidenta, y es desnaturalizar el sentido de la realidad que queremos cambiar. Y por eso, planteamos que los, básicamente, los compañeros, compañeras congresistas de Fuerza Popular, reflexionen sobre este tema y puedan orientar su voto hacia aprobar una ley ahora de acoso político contra las mujeres. Nosotros desde el Frente Amplio extrañamos incluso que, por ejemplo, no hayan recogido en el dictamen que se ha presentado un capítulo sobre el tema de prevención del acoso político, que es una gran ausencia en el dictamen. Tendremos que mejorarla, Presidenta, pero vamos a votar a favor, porque el estudio que se hizo, por ejemplo, sobre el acoso político hacia las mujeres en el Perú, que auspició Flora Tristán, Calagandria, Diaconía, en todo el Perú, sí proponía en la propuesta de ley que hubiera... Tiempo adicional. Gracias, Presidenta. Sí proponía un artículo, era el artículo 5, que proponía que se incluya la prevención del acoso político. Y es incomprensible, lo digo con todo respeto, pero en la discrepancia política que debemos tener, que, por ejemplo, el dictamen de la Comisión de Mujer no haya recogido el artículo sobre prevención del acoso político. Y entonces, sin embargo, Presidenta, en esa dirección de ir introduciendo cambios firmes, efectivamente, el Frente Amplio va a respaldar que la ley que se promulgue sea una ley sobre el acoso político contra las mujeres y no de la manera como se pretende hacer desnaturalizando y desconociendo la realidad y el sentido de los cambios que necesita el Perú. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, señor congresista. tiene el uso de la palabra la señora congresista Patricia Donaire. Señora Presidenta, voy a empezar diciendo que la propuesta que ha sido recogida en gran parte por la Comisión de Constitución no es una propuesta fujimorista, es propuesta mía. Que los odios políticos, Presidenta, no nos hagan perder la objetividad. la propuesta que he planteado en materia de acoso político, en mi caso puse hostigamiento político, es una propuesta muchísimo más amplia. ¿Y por qué es más amplia? Porque si tomamos como antecedente el debate que tuvimos en el grupo de reforma electoral, contemplamos ahí la figura de acoso político. en ese grupo estuvimos representados integrantes de cada una de las bancadas que están aquí en el Congreso y aprobamos por unanimidad que el acoso era para hombres y para mujeres. Hay principios constitucionales fundamentales que tenemos que respetar. el derecho a la igualdad, a la no discriminación, el derecho a la participación política, el derecho a la libertad de expresión y pensamiento, el de honor, el de buena reputación. Esos son derechos que no son privativos de un género. Esos derechos pertenecen a todos. que algunos necesitemos diferenciar por la condición en la que nos encontramos, sí, lo acepto. Por eso es que en nuestro proyecto de ley hicimos esa diferenciación en el caso de grupos como nosotras, como las mujeres, que es cierto, sufrimos el acoso en más porcentaje que los hombres, pero no podemos negar que los hombres también sufren acoso. Y en este parlamento hay muchos casos. Y en parlamentos anteriores también, como hija de político me consta, a lo largo de la vida política de mi padre ha sufrido numerosos acosos. Y acá hay hijos de dirigentes políticos que no me dejan mentir, también lo han sufrido. Y me sorprende que ahora digan que en el caso de los hombres no lo hay. Por eso, presidenta, yo apoyo y respaldo este dictamen. Y lo apoyo porque no es verdad que no se esté tratando a la mujer en este dictamen de manera diferenciada. Sí se está tratando el caso del acoso político a la mujer como un agravante porque necesitamos esta protección adicional. Sin embargo, me gustaría que también se pueda contemplar de manera diferenciada el caso de los pueblos indígenas, de las personas con discapacidad, de la población afroperuana y LGBTI que también necesitan un trato diferente en materia de acoso porque también lo sufren y también tienen impedimentos de participación en la vida política como si lo tuviera otra persona que no tiene estas condiciones especiales. Les insto a reflexionar. es un pleno mujer, sí. Le estamos dando lugar diferente a la mujer en el caso de acoso, sí. No mintamos diciendo que no le estamos protegiendo porque sí se está protegiendo. Pero la protección también la necesitan los demás compañeros que participan en la actividad política. Gracias. Muchas gracias señora congresista. Tiene el uso de la palabra la señora congresista Gladys Andrade. Gracias presidenta. Presidenta, estamos hablando del acoso político y solo se está enfocando el acoso político para la mujer. Qué hipocresía presidenta. Porque cuando soy yo la que propongo alguna ley sí estamos nombrando a todas las mujeres pero cuando se tiene que ridiculizar alguna que no comparte mi ideología política simplemente me quedo callada y no son visibles. Si hable presidenta ahora que digo de discriminación somos nosotras mismas quienes nos discriminamos porque yo sí me siento en la capacidad de poder debatir con un varón porque todos tenemos la misma capacidad no tengamos que victimizarnos y decir que por mi condición de mujer me tienen que estar discriminando si a diario hay discriminación entre nosotras mismas las mujeres yo particularmente cuando entré en política de quién recibí más si podemos llamar este acoso de las mismas mujeres de las mismas mujeres porque tenemos que ahora decir se han presentado para las elecciones municipales y regionales y sin embargo son pocas las mujeres que han sido elegidas sí son pocas pero por qué porque nosotras mismas como mujeres no hemos votado por ellas somos 30 millones de peruanos aproximadamente presidenta y si nosotros nos apoyáramos entre las mujeres en este congreso habría muchas mujeres más el acoso político viene también para los hombres como lo acaba de manifestar mi colega que estoy de acuerdo también con el dictamen que se ha dado por constitución hay que darle igualdad a ambos por ejemplo el feminicidio para mí el feminicidio también es una manera de desnaturalizar lo que fue la ley porque solamente aquella mujer que ha perdido la vida a consecuencia de su pareja aquel hombre que le quitó la vida tiene que tener una mayor sanción y aquella mujer que de a pie lamentablemente es asaltada y se le quita la vida la pena es mayor somos nosotras mismas presidenta quienes estamos haciendo este tipo de discriminación por eso el acoso político es para todos queremos igualdad no queremos estar de alguna forma desnaturalizando lo que es la ley presidenta por eso no me quiero extender más presidenta porque tenemos muchas horas pero ya basta de que nosotros como mujeres tengamos que discriminarnos nosotras mismas y querer ley solamente para nosotros eso no puede ser ahora es el acoso político mañana puede ser el acoso callejero es desnaturalizar presidenta así que en base a eso presidenta yo pido un cambio se debe tiempo adicional la presidenta por el ministerio de justicia en el artículo 6.1 se propone al ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables como a la entidad encargada de realizar una serie de acciones destinadas a la prevención y erradicación del acoso político sin embargo la regulación del acoso político no está dirigida solo a mujeres sino a todas las personas en ejercicio de su derecho y a la participación política sin distinción por ello propongo que sea el ministerio de justicia y derechos humanos más no el ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables la institución encargada de todas las funciones señaladas en el artículo 6.1 este cambio se debe reflejar también en los artículos 6.3 6.6 y 7 del texto sugerido mi propuesta se basa la competencia que se atribuye a cada ministerio el ministerio de justicia y derechos humanos es una entidad que se encarga de velar por los derechos fundamentales de todos los peruanos sin distinción entre otros derechos si hay el derecho a la participación política tiempo adicional y fundamental libre de acoso a esto debo agregar que en el artículo 9 ya se prevé atribuciones especiales para el ministerio de la mujer como la implementación del observatorio nacional del acoso político contra la mujer que va más acorde a sus competencias según la ley gracias presidenta muchas gracias señora congresista tiene el uso de la palabra la señora congresista Maritza García Presidenta solamente para hacer las siguientes observaciones al dictamen de la comisión de constitución sugiero que en principio se adicione como agravante no solamente la condición de ser mujer porque ya está regulado al señalar y referirse que toda persona ahí se está incluyendo ya a las mujeres para mí en mi opinión debe considerarse los actos que se cometan en contra de una mujer embarazada ese sería un agravante por ejemplo una mujer política gestante dos el acto que se comete en contra de una mujer con discapacidad que tampoco está regulado en ninguno de los proyectos tres si como resultado de los hechos se hubiera producido un aborto cuatro cuando el autor sea reincidente en la comisión de actos de acoso político y no sólo por el hecho de ser mujer como lo establece el dictamen al margen de ello quiero felicitar a las tres comisiones que han venido trabajando porque era necesario regular el acoso político muchas de nosotros hemos sido víctimas de acoso político creo que fui una de las primeras y me costó lágrimas de sangre superar aquellos impases que tuve aquí con fuerza popular que espero no se vuelvan a repetir en agravio de ningún ser humano no solamente por el hecho de ser mujeres sino en agravio de ningún ser humano no merecemos entrar a la política para ser melladas ni humilladas señora presidenta antes de terminar con ese tema hay un proyecto 2857 que es de mi autoría que propone incorporar el artículo 108 E al código penal para prevenir sancionar y erradicar el acoso contra las mujeres el cual solicito se acumule al proyecto de ley de la congresista Rosa Bartra 3935 2018 y al proyecto de ley 673 2016 gracias muchas gracias señora congresista tiene el uso de la palabra el señor congresista Salvador Heresi presidenta muchas gracias creo que es un tema muy importante el que se está debatiendo y creo que cuando se manifiestan dos posiciones en contrario cuando se manifiestan dos posiciones en relación a a la necesidad de legislar se tienen los conceptos que confrontar con la realidad y entonces surge una propuesta legislativa que tiene efectividad cuando la propuesta perdón disculpen por favor yo sé que es el día de la mujer pero tiene también que dejarnos hablar los caballeros disculpe congresista señoras congresistas tengan la bondad de respetar la intervención del congresista Salvador Heresi muchas gracias muchas gracias presidenta no voy a señalar que ha habido aquí un tipo de situación sexista pero quiero señalar en el orden de ideas que estaba planteando que cuando hay dos ideas que se refieren a un mismo tema la mejor manera de hacer un derecho de producir un derecho es decir leyes efectivas es cuando estas se confrontan con la realidad y entonces el que habla ha sido alcalde durante tres periodos y si a uno le preguntan usted ha sido como ha sido víctima de acoso político el acoso político en el caso de los varones no necesariamente se da por nuestra condición de hombres se da por otros tipos de situaciones que tienen relación con la la lucha por el poder la búsqueda por el poder y una argucia que emplean los adversarios políticos que pueden ser hombres o pueden ser mujeres de desprestigiar el honor de la autoridad que viene ejerciendo un cargo entonces si es verdad que durante el ejercicio de un cargo público durante los años muchos de los que hemos participado en política somos por ejemplo víctimas de extorsión de la extorsión se nos siembran denuncias yo he sido en lo personal víctima de lo que es que una persona que ahora justo mire como es la vida ahora está enfrentando a la justicia por imputaciones gravísimas en el tema de la derecha me sembró una denuncia en el ministerio público que afectaba el honor mi honor personal pero no solamente afectaba mi honor personal en el ejercicio público afectaba la vida misma de mi propia familia de mi esposa de mis hijos de mis padres porque afectaba mi honor personal y eso es una práctica de acoso que la ejercen contra los varones o contra las mujeres que tienen un cargo público indistintamente hombres y mujeres entonces sinceramente creo que si bien es cierto y todos estamos el día de hoy queriendo rendir un homenaje a la mujer y hacer una legislación mejor para evitar la discriminación para promover la igualdad para evitar la violencia contra la mujer para que no exista acoso contra las mujeres para que a la mujer se le respete y se la trate como corresponde en su calidad y en su condición de ser humano es también real que cuando ya estamos hablando del ejercicio político de la vida tiempo adicional ejercicio de un cargo público el acoso se da no solamente hacia hacia hombres hacia mujeres por hombres sino también inclusive acoso político de mujeres contra mujeres y de hombres contra hombres entonces sí me parece que la propuesta que está planteando la comisión de constitución es una propuesta bastante razonable que en modo alguno restringe afecta la voluntad de todos los legisladores de promover luchar contra cualquier tipo de ejercicio de violencia y discriminación que afecte el desarrollo integral de las mujeres en el ejercicio de la política muchas gracias presidente muchas gracias señor congresista tiene el uso de la palabra la señora congresista úrsula letona gracias presidenta presidenta lo que es obvio es que nuevamente como lo señaló la congresista Andrade las mujeres de este congreso no nos hemos puesto de acuerdo y no se ha logrado el consenso necesario para lograr un solo dictamen y también es obvio que dentro del grupo de mujeres también hay diferencias sustantivas yo quisiera leer algunas que me encargó la congresista Aramayo que como lo señalé ha tenido una descompensación médica ella propuso la estructura jurídica que debería fundarse en el derecho a la igualdad ante la ley el derecho a la participación en la vida política el derecho a llevar una vida libre de violencia el derecho a la no discriminación y el derecho a elegir de hacer elegidas esa es la base de la estructura de su propuesta también ha planteado que el ámbito de aplicación de la ley se dé en el ejercicio de cargos públicos por elección popular cargos públicos por designación política el ejercicio de representación en forma de gobierno indígena o originarios el ejercicio de cargos políticos en entidades no estatales y hacer elegidas en proceso de elección popular todas y cada una de las recomendaciones de la congresista Aramayo evidencian esa ausencia de consenso que hoy los dictámenes nos han demostrado por esa razón presidenta yo quería respetuosamente pedirle a la presidenta de la comisión de constitución que vayamos a un cuarto intermedio para que podamos alcanzar el consenso que una norma de protección de mujeres merece de nuestra parte las mujeres que estamos representadas aquí en el congreso y por qué no también recoger la iniciativa de la congresista don aire de que el principio constitucional de igualdad también vea el tema de los varones que de hecho también son víctimas de acoso muchas gracias presidenta muchas gracias señora congresista tiene el uso de la palabra el congresista Clayton Galván muchas gracias presidenta un tema bastante debatido que en este instante estamos discutiendo casi a nivel de todos los grupos políticos y también los digamos los colegas parlamentarios quiero acoger efectivamente el acoso político no solamente es una mujer sino también el acoso político es a un varón pero sin embargo el tema de acoso político que está promoviendo la comisión de la mujer y familia parte de los hechos aislados para generalizar una supuesta disminución de los derechos de la mujer para ejercer sus derechos políticos el dictamen acoge propuestas que devienen en extremas y bajo el bajo el manto de la protección de la mujer en sí afectando la propia igualdad de los derechos entre el hombre y la mujer en temas políticos del cual estamos buscando estamos buscando la igualdad cabe señalar que esta propuesta en genérico partió como tema desde la gestión de la señora Susana Villarán de la Puente que al verse criticada en su gestión se victimizó en la campaña electoral para su reelección aduciendo que estaba siendo acosada políticamente de esta forma apreciamos que el problema es muy complejo y puede ser usado por mujeres investigadas por la justicia o que también tienen alto rechazo por la ciudadanía como una forma de violencia contra ellas o llamándolo acoso político por ejemplo en el artículo 3.2 se considera violencia y acoso contra las mujeres en la vida política aquellos que puedan manifestarse en violencia física psicológica sexual económica o patrimonial esta acción psicológica resulta demasiado abierta y general que puede ser usada fácilmente en campaña política como actos abusivos presidenta en el artículo 4.2 incluye como posibles agentes acosadores a los medios de comunicación esto es grave pues se presta a que haya una posible afectación al derecho de la libre expresión por dar una opinión negativa de determinada candidata o funcionaria en temas de su gestión o antecedentes que puedan ser interpretados como acoso a la mujer ya sea candidata o funcionaria la que llevaría pues a penalizar a medios de comunicación como persona jurídica a los periodistas y bueno y así mismo también pues con amenazación suspensión o despido solicitamos bueno acogiéndonos un poco al pedido de la colega congresista Úrsela Letona en su defecto cuarto intermedio o en su defecto que vuelva a comisión de constitución muchas gracias presidente muchas gracias señor congresista tiene el uso de la palabra la señora congresista Rosa Bartra en su condición de presidenta de la comisión de constitución gracias presidenta hemos asistido a un debate enriquecedor que permite el congresista Galarreta me pide una interrupción presidenta si usted lo permite tiene la interrupción congresista Galarreta no muy breve presidenta gracias congresista porque me imagino que ya la presidenta de la comisión tomará una decisión pero solamente quería llamar la atención mientras escuchaba el debate hubo una parlamentaria que había dicho con todo derecho su opinión que ella había sido víctima del acoso político aquí en este pleno dijo ese es el tema de la subjetividad de quien va a evaluar y a decir si hay o no acoso político ese es el problema de cuando se legila y no se tiene claridad a la hora de legislar y después se puede generar un montón de problemas entonces solamente quería resaltar eso porque así de esos casos de los 130 seguro 130 se van a sentir que han sentido acoso político el del frente el otro también así que espero que la presidenta de la comisión si va a aceptar la propuesta de regreso a comisión o cuarto intermedio cuando se vuelva a ver este tema ya sea en la comisión o en el pleno se tenga más certeza de lo que realmente queremos enfocarnos para eliminar gracias gracias congresista Galarreta gracias presidenta por reanudar el uso de la palabra efectivamente tenemos que evitar que el tipo penal no esté bien definido la sobre regulación las vías paralelas para poder atender el mismo tema la vulneración al principio de igualdad que es constitucional así que presidenta y dejando constancia además que el proyecto de ley que la congresista García pedió que se acumule el 2857 no se puede acumular porque ha sido derivado únicamente a la comisión de justicia y acogiendo además la acumulación del proyecto de ley de la congresista María Melgarejo el congresista Javier Velázquez me está pidiendo una segunda interrupción presidenta tiene la interrupción congresista Velázquez presidente vamos a apoyar el dictamen de la comisión de constitución y espero que antes que alcance el texto o la decisión que tome la presidenta de la comisión de constitución pueda atender ese inciso tres y cuatro del artículo siete me parece que Rosa cuando dice que le autoriza a los medios de comunicación a incorporar contenidos Rosa con la libertad con la línea editorial de los medios de comunicación hay que compatibilizarlo con la prescripción constitucional también me parece presidente que hay que hacer una precisión en el artículo once cuando establecen sanciones dicen a personas naturales y jurídicas personas jurídicas de derecho público o de derecho privado hay que hacer esas precisiones para evitar que la norma sea muy genérica y que puedan cometerse excesos en el marco de lo que se pretende regular hoy día con el concepto general que está establecido del llamado acoso político gracias muchas gracias señor congresista continúe congresista Barta gracias presidenta efectivamente hay todavía situaciones que deben ser atendidas a fin de que el dictamen se convierta en una ley que efectivamente sirva y además presidenta atendiendo el quórum que tenemos en este momento ya que el dictamen requiere una votación calificada porque está modificando leyes orgánicas a fin de atender ambas circunstancias vamos a aceptar el pedido de los congresistas Letona y Galván de entrar a un cuarto intermedio aceptado el cuarto intermedio se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutarlo acordado en la presente sesión los que estén a favor sírvanse levantar la mano los que estén en contra los que se abstengan aprobado se suspende la sesión la sesión la sesión la sesión